Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Norbibor, el canal de la aventura. Empezamos. Últimamente estamos recibiendo muchas preguntas de todos vosotros relativo a lo que son las brújulas. En este vídeo os pasaremos a explicar lo que son los distintos tipos de brújulas, su graduación, partes de las brújulas y qué podemos hacer con ellas. A continuación vamos a ver los dos tipos de brújulas que más usamos en nuestros cursos y actividades en Norbibor. Tenemos un primer grupo de brújulas rectas de orientación con las que podemos trabajar sobre el plano y además dentro de este grupo un segundo grupo de brújulas de orientación con caja y espejo, con lo que también podemos sacar rumbos en el terreno. Otro grupo de brújulas serían las brújulas lensáticas o militares. Este es un tipo de brújula con el que solamente podemos trabajar en el terreno sacando rumbos. Las brújulas lensáticas o militares vienen graduado tanto en grados sesagesimales como grados milesimales. Este tipo de brújulas vienen graduadas en grados sesagesimales, 360 grados. ¿Y de qué partes se compone una brújula? Principalmente de lo que es el limbo móvil, en donde aparecen los grados. Por supuesto, lo más importante, la flechita que nos marca el norte, magnética. En este caso viene en rojo. Debajo tenemos una serie de rayitas con una flecha. Esa es la flecha norte-sur de dirección. Y en todas las brújulas, también en su parte exterior, tiene una flecha de dirección. Las brújulas poseen, en lo que es su plástico contenedor, una serie de regletas y de coordinatógrafos. Generalmente estarán en escala 1,25.000 y 1,50.000. Esto nos vale para medir en el plano la distancia que tenemos que andar o sacar las coordenadas de nuestro propio punto. Y en cuanto a su gradación o división, tenemos tres tipos de brújulas principalmente. Las sesagesimales, las milesimales, que son muy utilizadas en el ejército, principalmente para tiro o artillería. Y las centesimales, que prácticamente no se utilizan o yo las he visto muy pocas veces. ¿Cómo sería esta división en los distintos tipos de brújulas? En sesagesimal, en norte serían 360 grados. Y su rumbo inverso, 180 grados. Para calcular los rumbos inversos, sumamos o restamos 180 grados. Su ángulo recto, 90 grados. Y el oeste, 270 grados. En las milesimales, 6.400, el norte, este 1.600, 3.200, el sur y 4.800, el oeste. ¿Cuál sería el rumbo inverso de 6.400? 3.200. Y en la centesimal, cada ángulo de 90 grados son 100 grados. El norte, 400, este 100, sur 200, oeste 300. Y con esto finalizamos, esperamos haberos ido de ayuda. Y no nos queremos despedir sin antes mandaros mucho apoyo desde Norvigo. En estos días difíciles que estamos pasando. Y seguro que dentro de muy poco estamos otra vez viviendo aventuras. Ánimo que entre todos se puede. ¡Gracias!